Hoy es para recabar más de un millón de demandas. Primero el tribunal va a estar haciendo equipamientos pescados, haciendo su ley o dándole vueltas. Nos invitamos el próximo marzo a que se entregue la demanda en el tribunal electoral. Todos los días, en muchas casas, se tendrá también el formato, que es una de estas organizaciones sociales, entre ellas nosotros, la Alianza Autorazón de la Salud de Oceán Público, para recabar, pero más, y para que se lleven mejor los formatos, y en su pandemia, el que se hace trabajo, el que se hace, el que se hace, el que se hace, el que se hace, para recabar las firmas, para multiplicar las demandas de aparo, con el que se hace, el que se hace, el que se hace, haciendo una nueva proyección, y ver si tendrán nuevos derechos, a decir, un momento de nuestro desacentamiento. La página, hoy está en casa, con el título de regreso, es título de regreso, con la gran 154 de regreso, con el de los demasios, en donde está, por favor, y la página electrónica, para que ustedes puedan obtener, a la misma 100, lo inauguran. Bueno, de acuerdo a esto, van a gastar todos los demasios, los demasios están en el formato, donde se harán, en el F3, y en la sala. Y los jóvenes, vamos a estar, de 3 a 5 de la tarde, aquí dando la observación, vamos a tener, el programa de control, para la información, aquí con el barco. Se está haciendo, la valoración, para tener, el día, a la semana, un robo, sin permitir, para dar, a conocer, lo que les está diciendo. Los jóvenes, se daríamos, el próximo, martes, con el centro de la audiencia, donde damos, la información, y los controles, de hoy, para que todos, la información, regularmente, para que todos, puedan tener información. Nosotros, vamos a subir, a la página electrónica, y a la información, de lo que les estoy dando. Pero, particularmente, como hay, las de los que tenemos, el alto matrístico, luego de que, los interrogantes, las de los médicos, no representan de ellas, entonces, vamos a tener, el tribunal electoral, martes, a la presa de la mañana, y los jueves, a las 3 de la tarde, a 5 de la mañana. ¿Vas a panear, o no me vas a tirar para allá? Estoy, estoy paneando. ¿Vas a panear en mis manos? ¿Por qué no me vas a tirar para allá? ¿Por qué no me vas a tirar para allá? ¿Por qué no me vas a tirar para allá? ¿Por qué no me vas a tirar para allá? ¿Por qué no me vas a tirar para allá? y a la ciudad de la Ciudad de México. La ciudad de México 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 y La lucha sin desigualdad 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 Sigue llegando la gente. 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 Sigue llegando la gente.